En la Fiscalía Provincial en Loja no se conoce exactamente qué es lo que va a ocurrir con el nombramiento de un nuevo encargado para las funciones. De lo que se recuerda la semana anterior, el doctor Gustavo Benítez, que si bien aceptó el encargo que hizo el Consejo Transitorio de la Judicatura, finalmente este mismo organismo decidió revisar el nombramiento y lo dejó sin efecto. En el momento inmediatamente se ha designado a la doctora Gina Gómez de la Torre para que venga a hacerse cargo del despacho de la Fiscalía Provincial. Hasta el momento no hay una versión oficial para conocer si finalmente aceptó o no el encargo. Mientras tanto se mantiene en el despacho el doctor Rodrigo Galván como fiscal provincial con funciones prorrogadas, extendidas. De lo que hemos podido consultar, no se ha recibido ningún tipo de instrucciones a nivel nacional y es por ello que ni siquiera hay declaraciones a los medios de comunicación. La semana pasada el doctor Galván hizo algunas explicaciones, pero ha señalado no tiene sentido el volverlas a repetir. Habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos días. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.